El día domingo por la madrugada se presentó una señora manifestando que su esposo y su cuñado habían salido a navegar y que no habían vuelto hasta esa hora. Así que por lo tanto ejecutamos un operativo SAR, coordinado con el Ministerio de Seguridad para la búsqueda de las personas, destacando el guardacosta acá de la prefectura. El guardacosta salió a las 1 de la mañana y a las 2 encontramos a la primera persona al pie del Cerro Abanico, que queda más o menos acá a 6 kilómetros de distancia, próximo a Quilaquina. Y 20 minutos más tarde encontramos a la segunda persona. Resulta que estaban navegando desde Catritre hasta Quilaquina y se les dio vuelta el bote. Y lograron llegar hasta la costa nadando y, bueno, habían quedado ahí sin comunicación. ¿Cuál es el estado de salud que se habían encontrado estas personas, teniendo en cuenta sobre todo el horario, no? Y estaban mojados, hacía frío, así que estaban con un principio de boter bien, pero estaban en buen estado, digamos. Estaban conscientes. Se nos presentó un problema con la segunda persona, dado que quiso subir el Cerro Abanico a pedir auxilio a alguien ahí por el lugar, a un poblador. Y no tuvo en cuenta que el Cerro Abanico tiene 690 metros de altura y, digamos, es casi imposible, tiene una pendiente de 90 grados prácticamente. Así que quedó atrapado a 40 metros de altura. Por lo cual tuvimos que pedir colaboración al personal de ICE de Parque Nacional Ganín, a los rescatistas. Así que los trasladamos también con otro bote de prefectura hacia el lugar y nos dieron la colaboración esa y pudimos evacuar a las dos personas. Previa a la coordinación con el hospital local para la asistencia de las dos personas y trasladarlo al nosocomio. ¿Se supo por qué se dio el vuelco de la embarcación? Habían salido de Quilaquina hacia Catritre y a la vuelta se ve que se levantó un poco de viento y empezó un trago a la embarcación y se dio vuelta a Campana. ¿Contaban con los medios de seguridad? Sí, aparentemente tenían chalecos. Ahora está bajo sumario todo este tema, este caso, pero bueno, ahora tienen que venir a declarar, hacer las actuaciones correspondientes. Pero solamente tenían chalecos, o sea, deberían llevar una bengala como para visualizar porque estaba muy oscuro a la noche y la verdad costó ubicarlos. Inmediatamente fueron trasladados, ¿no? Al nosocomio. Sí, inmediatamente, ni bien se rescataron, fueron trasladados al puerto local y del puerto local ya los estaba esperando la ambulancia y los trasladaron al hospital. ¡Gracias!